Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz pan. Bien ya está todo listo, o falta algo que se nos está olvidando. No nada. Oye CJ creo que si, oye aparte para que era esto dime porque nos reunisteis. Los reúne para celebrar todo lo que vamos a hacer en navidad. Ah miren allí viene, Timi006. Hey CJ ya terminaste de preparar todo. Ya ya termine bueno ahora tienes que hacer otras cosas así que chao. Bueno, ya me voy adiós amigos. Mierda. Que paso joder estoy mareado pero que como es que llegue aquí en este avión. Ah debo salir de este avión. Sacaré mi pistolita con silenciador para matar a los conductores. Me acercaré con mucho cuidado para no alertarlos. Si como te dije mi mujer me pega si no le llevo un poco de dinero ya que no he trabajado. XD jaja que pasa con ella me exigen. Ja 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 XD 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 ¿Ayer crees que nuestro amigito ya despertó? Ja 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 ese oso gordo maloliente hijo de la gran verga no lo creo jaja eso sería imposible. Me has insultado muere hijo puta. Ja 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 crae. Ja 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 ja. Para que aprendan. Para que otro día no insulten a mis amigos osos y a mi. Oh mierda. Tengo que salir de aquí o si no todo se irá a la mierda inclusive yo. Jerónimo. No, 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 mierda, mierda, yo me largo de este avión. Joder, soy la hostia puta, jaja. Mierda, jaja. Vete a tomar por culo. Yo me voy para la mierda. Por fin me he librado de esos putos polis. Verás CJ, me vengaré por haber matado a mis amigos animatronics. Te mataré o mataré a quien venga por aquí. Joder, no, 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 mierda, estamos muertos. Por la concha de la dora, joder, mierda, 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 mierda. Tranquilízate Timi, no estamos muertos. Tranquilizarme, no estás viendo. Nos dejaste a mil kilómetros de casa y vamos a llegar tarde por tu culpa. Aaaaaa. Pero que mierda, que ha sido eso voy a ver. No 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 Timi quien hizo esto me lo voy a violar a causante de esto pero que aaaaaa. 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 Pero que mierda, aaaaaa. Joder mi cabeza quien eres tú. Digamos, que solo soy un bonito, lindo osito gordito. Mierda estoy Freddy. C.J. Sigues vivo. Joder pero tú quien eres. Eso no te importa jaja. Aaaaaa. Ooooooooh si 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 me dio C.J. Que si lo ayudaba en comprar un jugo de vainilla en el desierto de las venturas me iba a dar una oportunidad. Si 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 jajaja por fin me violara C.J. Siiii. Pero que mierda que hace Eta Sniper por aquí la agarro o no mierda que decisión tan difícil pues la agarro. C.J. Joder mierda. Aaaaaa. Aaaaaa. Ajaa. Creistes que me ibas a derrotar tan fácilmente pues estás equivocado. yo me vengaré de mis amigos animatronics que mataste pero más que todos fue a Bomi. Encantaba aparte me gustaba mucho sus bailes tan sensuales pues me vengaré muy dolorosamente pues bien he estado planeando mi venganza hasta hoy. Perdóname Toy Freddy no sabía que lo amabas jajaja también a Titini perdóname no te debí haber traído a esta trampa. Disculpa aceptada además conozco a alguien que nos ahidara. Thor. No. Iron Man. No. El Hombre Araña. No. Smoke. Puede ser. Ya mierda callaron la puta boca de una buena vez o vuelo todos los sesos. Joder pero que mierda quien les deis paro no 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 todo lo había planeado no joder aaaaaa. Ja 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 xd 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 sea y somos libres Timmy pero quien les disparo. Yo fui CJ les dispare con una sniper jaja es increíble que les diera jaja hola que estaban haciendo. No vez estábamos secuestrados por Toy Freddy quería vengarse y por eso estamos aquí Si CJ tiene razón solo que me metió en este libro es solo su culpa Y quien es Toy Freddy ya no me acuerdo Es ese oso gordo cariñosito al que le disparaste si está aquí enfrente tuyo Joder CJ cuando aprenderás a respetarnos a nosotros los gorditos mierda creo que dice aquí en su espalda Y creo que es abreviado o algo así bueno lo llevaré al hospital de los santos para que lo vean a ver si lo ayudan Estás completamente loco Smoke casi nos mata y tu quieres ayudarlo no dejaré que lo hagas Entiendo que estás enojado pero lo voy a ayudar aunque quieras o no Smoke pagarás por lo que hagas ¿Qué pasó? Lo único que recuerdo es que murieron mis compañeros y es todo Joder el cazarrecompensas muere Tomás Yo me voy a daguita CJ hijo de puta mal parido lame huevos donde estas Estas aquí Joder estas arriba Estas aquí Estas aquí Si estas leyendo esto vente a la dirección de este mapa para darte una sorpresa atentamente CJ Ok vas a ver tu final y de estas no te salvas jajaja Según las coordenadas de este mapa tengo que ir a donde están las montañas y por el letrero grandote que dice vinewood mejor dicho en inges vinewood Joder creo que es aquí voy a entrar Pero que que es esa música de donde viene Hey tu extraño quien eres y de donde viene esa música Joder contesta cabrón hijo de puta Aya soy el jefe maestro de Halo 4 con armadura Mark V Aya déjame Mis bolas que eres de Halo Halo es un juego hecho por Bumbi Y Tri for Tri sin mencionar Microsoft Studios Aya tu si no me quieres creer aparte estas en lo cierto Viene de Aya atrás joder toma jajajajajajajajaja YS. yS sera E. yS. 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 yZ. yS. yS. xZ yS. z pc ¿Será esta la sorpresa que me quiere Darko de? ¡Pues será un estúpido jujajajajajajajajaja! XD 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 Pero que mierda que es todo esto Joder CJ no debiste hacer esto Ja 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 Ah mierda bueno hice esto Para, para Que dejes de ser malo conmigo y mis amigos y pues No se, si quieras ser bueno Joder hija me gusta devuelvenme mi puta moneda Joder Ok CJ dejaré de ser malo jejejeje pobre hombre y su moneda seamos camaradas y amigos Ok Teg y luego te presentaré a alguien ja 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 Y amigos de Youtube este es mi primer video de GTA San Andreas o puede que el segundo dependiendo el día que lo suba bueno solo quería decir que estaré haciendo videos de GTA San Andreas como este solo que más evolucionado si no me entiendes explícaselo CJ Si si bonita imagen de Youtube bueno cuando dice evolucionados significa que va a haber más cambios como los sonidos de loquendos vistos por ustedes XD es más obvio XD 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 yo soy el jefe maestro de Halo 4 solo que en armadura distinta si voy a salir pronto en uno de sus videos el me avisará ja 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 Yo igual saldré en muchos de sus videos a por cierto está con nosotros coach XD 123 y también saldrá en algunos de los videos verdad Si saldré en algunos de sus videos no se cuales ja ja o que si te gusto suscríbete a coach XD 123 estoy Freddy y a Teddy XD bueno solo eso quería decir Bueno sin más que decir nos despedimos el jefe maestro CJ yo Teddy XD Pimmy006 y coach XD 123 y hasta la poxie Que no se olviden de mi Jorge 321 XD yo saldré en uno de sus videos ja ja Ok ja ja lo siento por aparecer así ja ja adiós Xí, 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 Xí 2 ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.